Esto es pa'l barrio, carnal Oye Oh, que perro Ya se le olvidó Puro guanatos, man Ya tú sabes, carnal, del barrio Hay un perro que ronda mi casa por el barrio Era huerfanito y ahora lo adoptaron Ahora te quiere morrer cuando tú le das la mano ¿Qué pasó, perrito? No quieras de este barrio Decías que estaba verde y tú más duro Pero recuerde que mi ritmo no es lo suyo Para cantar y bailar, oye, no somos iguales Cuando me fui de guanatos yo me llevé Canche, yo me la llevé Cuando me fui de mi tierra Del barrio no me olvidé, oye bien Canche, yo me la llevé Cuando me fui de mi tierra Del barrio no me olvidé El barrio no salió de mi nunca Ya se te olvidó tu pasado Tu pasado marginal ¿Qué pasó? No sabes de dónde vienes Y pa' dónde es que tú vas Y por la fama y dinero El culo viste de más Y ahora que tú eres famoso Tu culo floreado está Recuerde bien que andamos rodando Tarde, temprano me lo tupo ayer en el barrio Quizá mi ritmo te tiene frustrado Pa' que no has aprendido En la lírica, mística y crítica, carnal Hay una diferencia sin igual Yo te canto un son, un danzón pa' changa O hasta un guaguangó Y si tú quieres una salsa Te la preparo pa' que te la lleves a tu casa Esto en serio, esto no guasa guasa O si tú quieres nos vemos ahí en la plaza Así decía el patrón Sin ton ni son Con él no había discusión O te hacía sazón cabrón No tiene flow mi pana Cuando sale a la tarima Brincas solo como rana Te voy a llevar con nana La que vende marihuana De la noche a la mañana Pa' que bajes de la nube Y se acabes allá en su cama Candidato pa' rumbear en la cadencia Represento mis ancestros toda la mezcla No lo pierdas bro Latinoamericano de guanatos Te lo canto con sabón mejor Aprenderás que en la rumba está la esencia Que mi guagua cuesta bros y tiene buena mezcla A todo guadalajara Con sentimiento de banana Yo lo voy a representar porque Canche, yo me la llevé Yo me la llevé carnal Cuando me fui de mi tierra Del barrio no me olvidé Oye bien Calle, yo me la llevé La calle me la llevé Cuando me fui de mi tierra Del barrio no me olvidé Oígalo bien No me olvidé Eso Esa es la onda